Saludos en el tutorial del día de hoy vamos a hacer un ejemplo de una pulsera que se llama punto persa medio o dos en uno lo vamos a hacer en cobre barnizado pero ya en estos días haremos aros o enseñaremos como hacer aros como cortar aros de acero inoxidable este lo hacemos de cobre ya que es el que tenemos a la mano pero lo mismo que se hace con este de cobre se puede hacer con latón, con alpácar con bronce, con plata con cualquiera de ellos pero lo importante de este es que vamos a aprender como hacer este punto después lo haremos en acero inoxidable ya que cambia también, cambia un poco pero el día de hoy esperamos le sea útil esperamos le sirva de este tutorial de esta cadenita miren que vamos a martillar también vamos a mostrar como martillarlos como cortarlos como hacer en este caso aunque se corta con cegueta como es el cobre barnizado como hacer que no quede rasposo en ninguna manera entonces los animamos a suscribirse ya que pronto vamos a estar haciendo estos aros con acero inoxidable y también de todas las medidas que nosotros hacemos todos los puntos que nosotros hacemos se los vamos a mostrar sin más comenzamos en este caso el alma o el fiorrito que yo tengo mide 5 milímetros o medio centímetro de diámetro pero nuestra pulsera como la vamos a hacer con calibre 16 queda un a nuestro parecer queda un poquito apretada muy poquito si pueden ustedes conseguir un un fierrito que tenga 6 milímetros de diámetro va a quedar mucho mejor haciéndola con calibre 16 vamos a usar cobre barnizado en este caso calibre 16 para que ustedes vean lo fácil que es hacer argollas con otros metales que no sea acero inoxidable ya sea latón ya sea cobre ya sea bronce ya sea alpaca plata cualquiera de esos metales es muy fácil hacer argollas y algo muy importante podemos decir en comentarios yo a veces hemos visto o he visto que dicen que pues que hay quien los hace con clavos el alma utiliza un clavo utilizan un fierro cualquiera utilizan rayos de bicicleta utilizan algunos incluso las antenas de las televisiones antiguas que se hacen pequeñas a grandes pero pues es mucho batallar al hacer esos aros con este sencillísimo con este sencillísimo digamos truco o consejo que les voy a dar hacer aros con cualquiera con cualquier metal el resortito digamos este hacer este resortito les va a resultar muy fácil lo único que van a hacer este por ejemplo mide como 15 centímetros de bueno ya con con lo que les voy a comentar son como 25 centímetros lo único que tienen que hacer es es como hacer un gancho en todas sus medidas en todas sus medidas de aros que ya vamos a verlas en esta semana vamos a ver como hacer aros con acero inoxidable lo primero que deben de hacer es conseguir un metal como de 25 centímetros hacer un gancho como este tiene 4 centímetros más o menos de esa altura o menos y y hacerle a todos una ranurita o un doblez en este caso no le hice doblez porque es muy grueso y está complicado entonces lo que hice fue una ranurita y vean ustedes ustedes si han hecho aros con clavos con alambres sin este ganchito con antenas con rayos de bicicleta con cualquier otro metal que no tenga o que no le hayan hecho este ganchito ustedes mismos verán la diferencia al hacer este ganchito nosotros enredamos en sentido de las manecillas del reloj es decir de esta forma ustedes pueden enredar al revés o como quieran lo que se hace simplemente es muy sencillo pero es de muchísima ayuda colocamos así sostenemos de esta forma de este lado si es que van a enredar hacia acá si van a enredar al revés pues el metal lo ponen del otro lado con este ganchito con esta con este doblez que hicimos nos da un agarre en grande manera no ocupamos pinzas no ocupamos sostenerlo con pinzas de presión no ocupamos nada de eso solamente sostener nuestro ganchito y el mismo metal que estamos colocando aquí hace la función de que nuestro metal no gire entonces entonces ustedes vean obviamente cuando hagamos con acero inoxidable vamos a ocupar ejercer aquí por ejemplo ya recorrí la mano y el ganchito nosotros al girar esto automáticamente este va a girar hacia acá pero con nuestra mano ya nuestros dedos aquí ya están sosteniendo el metal y esta mano aquí con esto ya está sosteniendo el metal el ganchito que ya no gire de esta forma miren así de fácil así de fácil es hacer aritos o hacer el resorte para los aritos yo sé que muchos pues quizás algunos coincidirán en que hacen así sus en que hacen así sus aros pero quizás la mayoría no lo hacen de esta manera los invitamos a probar esta forma esta manera de hacer aros y al final pues ya simplemente quitamos doblamos enrollamos y listo nosotros algo muy importante hacemos o enrollamos de esta forma hablando de los de acero inoxidable de estos no hay problema como enrollen porque se cortan con cegueta pero los de acero inoxidable hay quien los corta o recomienda cortarlos con cegueta pero si se puede pero en otro video vamos a ver cortar con cegueta cuantas ceguetas se gastan cortando aros porque se les acaba muy rápido el filo con el acero inoxidable eh recomiendan quizás con discos de moto discos de mototool de los que son como tipo lija también a mi parecer se acaban muy rápido y aparte son muy anchos hablando en este sentido de hacer aros son muy anchos los eh los disquitos y entonces el hueco que queda pues es muy grande en este caso estamos haciendo solamente una muestra y vamos a hacer una pulsera pero estamos haciendo una muestra de de para que vean como es de fácil hacer aros aros con con cobre ya tenemos esta es una muestra solamente pero ustedes van a hacer el largo que el largo eh para una pulsera pues más o menos el doble de este el doble de este largo más o menos para que quede su pulsera ya tenemos entonces esta muestra y vamos a apoyarnos un poquito aquí hay que hay que tener un lugar donde apoyarnos hay quienes recomiendan envolver con cinta envolver con una o sostener con la entenalla muchísimas cosas pero nosotros en este caso podemos apoyarnos aquí o en el astillero o bueno para nosotros como ese como les diré es más suave este metal que el acero incluso hasta haciéndolo al aire podemos cortar estos aros también eso sí recomendamos un poquito de aceite para que no se vaya tan rápido el filo este es aceite para aquí nos dice aceite de usos múltiples pero en sí lo utilizan más más para las máquinas de coser entonces podemos sostenernos aquí en esta orillita o si tenemos el astillero después en otro video vamos a poner el astillero en esta parte que aquí es donde nosotros lo ponemos para que ustedes vean cómo se cortan y estas como les comentaba entonces aquí nosotros colocamos esta parte del dedo de esta manera porque si colocamos el piquito de nuestro dedo con la fricción sin darnos cuenta nos va a lastimar aquí nos va a pelar y pues no va a estar no va a estar bonito entonces ponemos recto nuestro dedo para que no nos lastime y de esta forma miren se cortan los de de cobre, latón, bronce, plata, todo eso se cortan de esta manera muy rápido o les comentaba que nosotros por ejemplo así también nos acomodamos así en sin sostenernos en nada nada más que hay que tener cuidado incluso nosotros al momento que damos hacia abajo con la cegueta o con el arco también movemos la mano hacia arriba es decir en sentidos contrarios y así sentimos que aceleramos el corte en este caso ya salieron dos es un proceso un poquito tardado pero pero es satisfactorio entonces nosotros hacemos con la cegueta hacemos hacia abajo y con la mano al momento que hacemos hacia abajo con la mano hacemos hacia arriba nada más quienes pues quienes ya han cortado aros o cualquier otra cosa con cegueta nuestra cegueta es doble cero entonces pues lo único es tener cuidado que no hagamos el movimiento chueco porque se rompe la cegueta y se nos se nos encaja en aquí, aquí o en cualquier parte de los dedos bueno cortamos todo lo que el rollito o el resorte que que necesitamos y nosotros en este caso o en este ejemplo que es algo muy rápido o es improvisado quizás este ejemplo las dejamos tal cual tal cual las cortamos y pueden hacer así su su pulsera sin martillar nosotros la vamos a martillar entonces lo único que vamos a hacer es colocar nuestros aritos y vamos a golpear tratando de ir uniformemente de esta forma que no queden marcas de igual manera estos como son como es de cobre si notan como es de cobre es muy fácil y muy rápido martillarlas así vamos a martillar todas repito miren aquí la luz pasa y ya no se ve ninguna marquita si ustedes quieren martillar si no quieren martillar pues las hacen tal cual salen del arito para esto para este nosotros si ocupamos como al martillar se abren si ocupamos una pinza dentada y lo que vamos a hacer es de esta forma cerrar un poquito girar girar para que nuestro arito quede circular circular sostenemos presionamos giramos y presionamos giramos y presionamos y luego del otro lado de la misma forma en este caso como es cobre con cuidado porque mucha presión pues se doblan los aritos este se ve un poquito se ve un poquito ovalado entonces le damos un poquito más y listo ya que tengamos todos nuestros aritos martillados y acomodados de esta forma vamos a este como es cobre una vez más es muy suave entonces no ocupamos una pinza grande podemos ocupar estas pinzas pequeñas pero cuando hagamos en acero inoxidable pues vamos a ocupar esta pinza esta pinza y aparte modificada también porque nos ayuda mucho para empezar vamos a abrir un arito y aquí dentro vamos a meter tres aritos de esta manera y vamos a ponerlos de esta forma como una escalera y el otro tres mirando hacia acá y el que está solito mirando hacia el otro lado y vamos vamos a abrir o de los que abrimos en esta forma va a entrar aquí en el sentido que está este arito va a entrar va a entrar va a entrar hasta el último y va a salir por el segundo por el medio del segundo y del tercero de esta forma va a ser un poco va a estar un poco apretadito para que pase pero con cuidado pasa vamos a tomar vamos a meter uno uno solito aquí este como es cobre es muy suave con el dedo se puede de esta forma como para continuar estos tres que estaban al inicio en escalerita continuar este la escalerita este está solito miren y vamos a seguir sosteniendo nuestro trabajo de esta forma y ahora va a entrar en este que agregamos va a entrar nuestro arito por este lado y vamos a irnos al tercer aro vamos a crear espacio en el tercer aro allí y va a pasar por el medio del segundo de esa forma y vamos a cerrar vamos a colocar un arito más en este que apenas metimos cerramos y ahora por eso les comentaba que en lugar de abrirlo hacia acá como nosotros lo hacemos siempre debemos abrirlo hacia este lado para que cuando entre esta punta esté hacia ese lado donde ocupamos que entre porque si lo abrimos hacia el otro lado nos va a ser casi imposible meterla meter la argollita en esta parte entramos en este en el que agregamos apenas en este que agregamos apenas vamos a entrar de este lado y nos vamos a ir al tercero al tercero me refiero que contemos uno dos y tres vamos a ir hasta el tercero creamos el espacio creamos el espacio y vamos a salir por el medio del segundo aquí si ustedes quieren pueden tener su arito cerrado y agregarlo pero a nosotros se nos hace un poco incómodo que esté ese otro arito se nos hace más fácil cerrar el arito y después meter el otro porque tenemos libertad con la pinza vamos a agregar aquí otro arito les reiteramos ahorita lo estamos haciendo con cobre barnizado pero ya en estos días vamos a hacerlo con acero inoxidable hacer aros hacer todo eso hacer todo ese tipo o ese consejo de cómo cortar aros con acero inoxidable para que ustedes también puedan hacerlo y si entonces si no se han suscrito los invitamos aquí a suscribirse para que cuando subamos esos tutoriales pues también ustedes puedan ver puedan ver esa técnica o esa forma en que nosotros cortamos esos aros de acero inoxidable para que no raspen para que no queden chuecos que no quede rebaba que no quede nada de eso ya tenemos este arito que está solo y vamos a hacer lo mismo lo mismo que hicimos al inicio ahora ya es más fácil ya podemos soltar nuestro trabajo y ya no se va a deformar ya que avanzamos un poquito metemos de esta forma nos vamos al tercer aro y tengan cuidado que no salgan por el mismo tercer aro sino que salgan por el segundo de esta forma miren allí está atravesamos tres aros con esta argolla atravesamos tres aros pero la otra la punta que metimos sale por en medio del segundo cerramos cerramos y vamos a repetir vamos a agregar un aro aquí que está así está solito digamos miren está libre y el siguiente lo vamos a abrir de esta forma para que cuando entre ya tenga espacio o tenga si espacio para entrar en los otros aros vamos a mostrarles miren si lo abrimos del lado contrario vamos a poder entrar aquí pero aquí vean aquí ya se nos dificulta muchísimo porque esta punta nos estorba y esta no va no va a entrar o si va a entrar pero va a ser tenemos que doblar mucho y vean ya choca con el aro por eso deben de abrirlos en el sentido que va a entrar la segunda vez de esta forma entramos en el primero vamos al tercero y atravesamos por el segundo de esta forma miren atravesamos por el segundo y cerramos y si ven ya aquí va haciéndose el tejido y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta tener el largo que deseemos nosotros por ejemplo ya hemos mostrado les mostramos en unos tutoriales anteriores miren hicimos nuestra gargantilla y la parte de atrás la hicimos con esta cadena este como es cobre barnizado cuando cortamos con la cegueta en los cortes queda una mini mini rebaba lo que nosotros hicimos para que no se sienta totalmente o absolutamente nada con nuestra uña ustedes lo podrían hacer quizás pues yo creo que con la uña más bien pasarla de esta forma en los cuatro lados para quitar esa mini rebaba que queda y no se sienta en absoluto en absoluto rasposo y allí está miren y entonces les decía pues que vamos a hacer esa esa este paso que es repetitivo lo vamos a hacer pues hasta obtener el largo el largo requerido ya de esta forma pues ya después ustedes harán verán si quieren cerrar si quieren ya su pul... al inicio miren este es el inicio y tal vez no se ve... quizás se vea encimado o alguna forma pueden quitar uno o dos aritos y ya después va a quedar de esta forma va a quedar eh... como mejor digamos este es el inicio vamos a quitar este aro quitamos este aro y ya queda como debe de quedar entonces lo que les iba a decir ustedes pueden hacer unos aros más grandes o con estos mismos del mismo tamaño y lo que van a hacer es en esta X que hace miren aquí van a atravesar sus aritos de esta forma para el broche y de esta forma no queda chueco el aro no queda chueco el broche sino que queda parejo al... a la parte que es la vista de la cadena pueden poner uno o pueden poner dos aros y... pues el ganchito ese igual con calibre 16 lo deben de hacer o 18 porque como es cobre barnizado pues no es muy duro o no resiste mucho ustedes pueden hacer su ganchito como ustedes quieran nosotros hacemos siempre hacemos siempre este ganchito que ya se los mostramos en otra en un tutorial lo hacemos de esta forma y este arito aquí lo van a hacer un poquito grande para que entre en esos dos aros porque si lo hacen pequeñito no va a entrar en los dos aros se les va a complicar aquí lo pueden cortar con la cegueta o lo pueden cortar con... pues con la pinza de corte no tanto porque se va a ver un poquito mordido pero así como lo cortamos nosotros ahorita miren no se ve... no se ve tan mal ya que lo tengan lo martillamos y ya una vez que está martillado y que ya tengamos el largo deseado pues simplemente lo vamos... por ejemplo nosotros miren aquí está la pulsera ya... nosotros hicimos unos aros un poquito más grandes con calibre 16 también colocamos doble aro y en esta otra parte aquí se ve lo que decimos nosotros que es como la X y miren de esta forma se hace como una X allí en medio de esos dos ya martilladito nuestro... nuestro ganchito lo colocamos en esa parte cerramos y de esta forma miren ya tenemos nuestra pulserita y pues ya entra... este pues lo podemos abrir o cerrar según queramos que esté de... de presionado y ya queda nuestra pulserita de igual forma mmm... le van a pasar el... la uña a todos los lados para que no quede ninguna... ninguna raspadura o que no raspe y que queden... sus aritos bien acomodadas las dos puntas los dos cortes que no quede uno más arriba y uno más abajo para que quede bien sin raspar y pues de esta forma tenemos nuestra pulserita que le llaman punto persa dos en uno o... punto persa medio o mitad mitad de punto persa ya después vamos a hacer con acero inoxidable vamos a hacer el punto persa el normal digamos que es cuatro en uno se le llama martillado y sin martillar para que ustedes vean como luce pero ya en acero inoxidable este solamente es un ejemplo el día de hoy para que ustedes vean lo que viene en el canal lo que vamos a realizar en el canal muchos aros muchos puntos o los que conocemos los que sabemos los vamos a mostrar para que ustedes también puedan hacerlo y sobre todo puedan hacer puedan cortar aritos y vayan buscando este metal después les vamos a dar las medidas que nosotros tenemos pero ya vayan viendo ustedes donde pueden conseguir metales o almas para enrollar sus metales esperamos les sea útil esperamos les guste este tutorial miren martillado vean como luce y entonces les deseamos los invitamos a suscribirse si no lo han hecho para que también ustedes cuando subamos esos tutoriales de como hacer aros pues también también reciban notificación y ustedes también vean y aprendan y sepan y tengan este tipo de trabajos en sus en sus creaciones o en sus puestos o donde exhiban donde sea que exhiban sus trabajos o para ustedes entonces sin más nos vemos en otro tutorial